Y en este bloque les seguimos mostrando más imágenes de los nuevos ovnius chinos de la marca Yuton que en breve estarán en nuestro país. Ahora vamos a conversar con Gerardo Berriel, él es el director del servicio oficial Yuton aquí en Montevideo, Uruguay. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos en tu taller mecánico. Buenos días. Bueno, aquí estamos trabajando, viendo lo que estamos haciendo. En este momento llegó un ómnibus de CUSA para hacer el mantenimiento de la rutina que le hacemos, cada 10.000 kilómetros se le cambian los filtros, se le cambian los aceites, los líquidos, se le hace una revisión todo al coche cada 10.000 kilómetros. Bueno, Gerardo, vos sabés que estos ómnibus chinos de la marca Yuton, que son los fabricantes más grandes del mundo en ómnibus, van a ir a Paraguay. ¿Qué nos podés decir de estos ómnibus? Estos son que andan muy bien, son con mucho confort, un coche muy noble, un coche que tiene muchas comodidades para trabajar tanto para el conductor como para el pasajero. Es un coche muy compacto, muy bueno. Nosotros tuvimos la suerte de manejar uno de ellos y realmente un confort, como vos dijiste, no solamente para los pasajeros, sino para el propio chofer. El propio chofer que trabajando 8 o 10 horas arriba del coche ni lo siente. Coméntale, Gerardo, a los amigos transportistas, ¿Cuáles son las características principales de este ómnibus? En caja, motor y sobre todo lo que tiene de nuevo y novedoso estos ómnibus. Estos ómnibus son motores Kumin 185 caballos que vienen equipados con ABS, tienen retarde en la caja, suspensión neumática. Tienen muchos beneficios para el coche y para el conductor, que para trabajar muy cómodo, los vidrios son eléctricos, tienen espejos con desempañadores, cámaras para la puerta trasera, tienen cámaras para la parte de atrás del coche, el asiento del conductor es neumático, las direcciones ZF, los rodamientos son todos ZF, la caja es Allinson. Realmente tienen productos de primera línea. Tienen todo el sistema de frenos, todo huaco, los productos son todos de primera línea y hay todos los repuestos. Bueno, y lo más importante, que estos ómnibus ya son totalmente automatizados. Todos automatizados, todos. Tienen calefacción no solo para el conductor, sino para todo el coche dentro, para el pasajero también. Bien, y aire acondicionado, calefacción y aire acondicionado. Estamos viendo que la caja de cambio son de seis velocidades, automática, pero de seis velocidades. Sí, tiene seis velocidades la caja de cambio. Para controlar el nivel de la caja de cambio, tanto de aceite o saber si tiene alguna falla o algo, se controla el mismo conductor, lo controla del mismo asiento. Sentado, con dos botones apretando, les controla el nivel del aceite de la caja, el nivel de temperatura, el nivel de código de falla, todo se hace automáticamente. También tuvimos la suerte, Gerardo, de salir de recorrido con un ómnibus, que el piso es bajo justamente para gente discapacitada. Sí, esos coches vienen con la puerta al medio, tienen una rampa para subir la gente discapacitada. Ese coche viene con el sistema CAM, tiene fibra óptica. En vez de tener cables todo automatizado, es todo con una fibra óptica. Y de la fibra óptica salen todos los cables para las luces. Justamente esto que estamos viendo, esto es fibra óptica, no hay ni un solo cable, más que uno solo que maneja todo el ómnibus. Cable que maneja todo el ómnibus, y ahí se cuelga todo. Es más seguro, más fácil de conseguir encontrar un problema que tenga, una falla técnica que tenga, y mucho más fácil para encontrarla. ¿Cada cuánto están haciendo el mantenimiento de estos ómnibus Yutón? Cada 10.000 kilómetros se le hace el cambio, y se le revisa puntero, batería, se le hace un mantenimiento completo cada 10.000 kilómetros al coche. ¿Este es un servicio tercializado de Yutón? Es un servicio tercializado de Yutón. Servicios técnicos Yutón. Cuando uno está apretando el freno, me dijiste que son con el retarder, prácticamente no se usa la fibra de freno. Entonces, ¿cada cuántos kilómetros, cada cuánto tiempo, ustedes le hacen el cambio de fibra de freno? Bueno, las cintas de freno delanteras se están cambiando aproximadamente entre 200.000 y 250.000 kilómetros, que es lo que se cambian las cintas de freno delanteras. Las traseras andan en 130.000, 140.000 kilómetros. Realmente es muchísimo, con eso se puede ahorrar muchísimos costos, que es uno de los problemas principales en nuestro país, que se utiliza muchísimo el freno, que son también la apalanca, la cambio manual. Entonces, es ahí donde radican los costos altos y por eso el pasaje es muy alto en nuestro país. Y eso que te estoy diciendo, los coches urbanos, en los suburbanos, rinden mucho más todavía las cintas de freno. ¿Ustedes le llaman ómnibus urbanos a qué y ómnibus suburbanos a qué? Coches urbanos no superan los 28 a 30 kilómetros dentro de Montevideo. No salen fuera de la capital. Los que salen fuera de la capital ya son los suburbanos. Esos coches todavía, las cintas les duran más tiempo todavía, porque usan mucho menos el freno. ¿Y suburbanos, me decías, que hacían a partir de 30 kilómetros hasta cuánto? Hasta 103 kilómetros, ejemplo, en algunas empresas. Un ejemplo, la empresa Copesa, de hasta los 100, 103 kilómetros. Y las otras empresas, que esas son internacionales, también ya hacen por todo el país. Realmente hay muchísima diferencia con nuestro país, porque allá los ómnibus urbanos, que son asientos duros, fijos, de fibra, van hasta 60 kilómetros. Acá en este caso está prohibidísimo. Son ya con asientos Pullman. A partir de 30 kilómetros ya son asientos Pullman. Obligación con asientos Pullman y respaldo. Asientos que se reclina. Bueno, realmente esperemos que este nuevo gobierno que está entrando ya ahora tome al toro por las astas, que realmente cambie el sistema de transporte urbano. Acá nosotros le estamos dando el ejemplo. No hay que irse lejos, apenas 1.200 kilómetros. Estamos en Montevideo, Uruguay. Estos mismos ómnibus van a estar dentro de muy poco tiempo. El 30 de abril se va a hacer la presentación en Carmelita Center. Así que todos los amigos transportistas de todo el país pueden ir a ver. Porque realmente nos comentaron. Nosotros también vamos a darle los precios realmente muy bajos. Con servicio técnico ya hay gente aquí especializada realizando eso. Bueno, y sobre todo lo que necesita nuestro país. Confort, buenos repuestos y hasta aire acondicionado. Imagínense tener aire acondicionado en estos ómnibus de primera. Y son ómnibus relativamente que no son costosos. Por eso yo les quiero comentar algo y a todo el público. Los ómnibus son costosos en nuestro país porque son viejos. Son antiguos. Más de 10, 16 años tienen. En cambio, teniendo estos ómnibus, no son costosos. Se hacen los mantenimientos preventivos, como estaba diciendo aquí el amigo. A partir de los 10.000 kilómetros entran, se le hacen los cambios de aceite, filtros y ya va listo para trabajar. Sí, señor. Realmente fue un gusto conocerte, Gerardo, aquí en este servicio oficial de U-TOM. Pudimos observar y probar sobre todo estos ómnibus automáticos, motor trasero, que viene con una serie de equipamientos fantásticos que nos estuviste mostrando. En caso de incendio, tiene hasta extinguidores de atrás. Este coche tiene extinguidores traseros que se activan solo por fuego. Tienen una válvula aquí abajo, es una mecha que por fuego se activa y esa mecha hace que estos extinguidores se abran y apaguen el incendio. Imagínense tener esto en nuestro país, que bueno, las temperaturas van de 45 grados hasta 50 fácilmente en nuestras calles, en nuestras rutas. Tener un extinguidor trasero, uno aquí que va al motor, otro que va al filtro, imagínense. Y acá sobre todo le queremos mostrar, esto es un sensor. Estos son todos equipamientos de fábrica, que cuando detectan el calor del fuego, se activan. Tiran productos químicos y no ocurre ningún tipo de accidente. Donde va el agua, imagínense, esto es de acero inoxidable, no hay ningún tipo de problema de oxidación. Y lo más importante, imagínense que un ómnibus, que es normalmente, lamentablemente en nuestro país, se van quedando de noche, le vamos a mostrar qué es lo que tiene y nos va a comentar acá, Gerardo. Bueno, acá tiene una cajita que tiene una linterna del lado de adentro, que usted la saca. La linterna para alumbrarse, buscar la falla que pueda tener el coche, que lo pueda ayudar. Y también tiene un sistema para encender el coche desde aquí atrás. Con este botón encendemos el coche y no es necesario subir arriba del coche, el mecánico esté trabajando, prendiendo y apagando el vehículo. Con la puerta abierta, trasera, el coche no arranca desde arriba. Entonces no hay ningún peligro. Ningún tipo de peligro que estén trabajando aquí y le vayan a dar arranque al coche. Si la puerta no está cerrada, el coche no arranca. Me pareció realmente fantástico esta linterna que se pueda utilizar de noche, en caso de que haya un desperfecto mecánico. Me pareció realmente fabuloso. Son unos equipamientos que están trayendo estos ómnibus y que vamos a tener muy pronto en nuestro país. Otro punto muy importante que ustedes están viendo acá es un sistema donde indica que ahora mismo hay un líquido. Esto va relacionado directamente al filtro de aire. Eso va relacionado al filtro de aire porque tiene tres colores. Tiene el color verde, amarillo y rojo. Cuando el filtro está para cambiar ya se pone en el color rojo. Él va girando como se va tupiendo el filtro de basura. Son dobles filtros que trae. No es un filtro solo, son dos filtros que tiene. Y se cambian cada 30.000 kilómetros. Bueno Gerardo, te agradecemos nuevamente. Nos mostraste muchísimo y aprendimos muchísimo sobre estos ómnibus y utom. Esperemos que estés en Asunción en el lanzamiento que dentro de muy poco tiempo vamos a realizar en nuestro país. Ahí estaremos y nos veremos. Mucho gusto. ¡Gracias!